Bueno, yo no soy, estoy bajando Y yo tampoco, estoy aquí donde el traidor Pero por qué pone esto, pone... Hashtem o de Overtime Ejera, estoy aquí Me para A mí me pone Overtime Y no me sale ningún tipo de tiempo Pues no sé ¿De lado? Si, hasta allá está No me fío Un pelete de ti Salió Verde Uf, te iba a dar yo, cabrón Me cago en la puta Está quedado bugueado, ¿eh? Para No me lo puedo creer, tío ¿Dónde está? ¡Lol! Ven, 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 ven A ver si está plantado algo ahí Estoy bugueado, chicos Chicos, venid, a por mí ¿Dónde está? No, es Vegetta Es Vegetta, que es el único que se interesa por mí Es Vegetta, es Vegetta Yo os digo que no soy yo Es Vegetta, es Vegetta, tío Os lo digo de serio Os digo que no soy yo Para, para, para ¿Dónde estás? A ver, pensad que no me puedo mover Lo único que puedo hacer es pensar Y pienso que Vegetta es preocupable Mira, hacemos una cosa O sea, si de verdad Entra a la máquina Entra a la máquina A la máquina A la máquina A la máquina, venga Estoy libre Vegetta, a la máquina Dejadme verlo, dejadme verlo Que por favor, quiero regodearme en su cabeza Estaba feliz con eso Estaba feliz Estaba feliz Estaba feliz con eso Estaba feliz con ver Vegetta caer al agujero Estaba feliz Estaba feliz Estaba feliz Estaba feliz Estaba feliz Que ha fijado Willy En su mente pensante Willy el pensador 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 me llamaba ¿Sabes? Estoy bajando en el ascensor Si muero Yo estoy abajo Yo estoy abajo y estoy solo ahora mismo Así que... Oye Willy, ¿Por qué no me dejas darte el beso de perdón? Ostras, se te... Tranquilo, tranquilo Espira, tranquilo Espira, tranquilo Estoy bien, estoy bien, tranquilo Vale Vale Yo lo único que sé Es que... Para Estoy con stacks Alguien... Alguien va a morir abajo Se ha dado la vuelta como diciendo eres tú Y le pego un tiro Y me ha matado Y digo Bueno Cosas de la vida, ¿no? Cosas que nos matan Y yo también Estoy aquí abajo Y soy inocente Primer Sí, pero mira, aquí traidor Se acabó Vale, ya tenemos quienes Vale, estoy encerrado en una habitación con alervio O sea, es lo peor que me podía pasar ahora mismo Han dicho lo mejor En el fondo su subconsciente... Lo primero que se dice es lo que cuenta, dicen Vale, Ale Mira, si me quiere matar, matame, señor No voy a gritar Es el traidor Es el traidor segurísimo ¿Dónde estás? Ale, Ale Si tú eres el traidor, dispárame Si no, soy inocente Yo estoy abajo, eh Tal cual te lo digo Yo soy inocente Vale, pues ya está Vamos en el grupo de inocentes juntos Madre mía, que pan, chaval Eh, eh, eh ¿Por dónde está Alex? Eh Está Frank Venga, al final aciertas Corre, dale, dale Vámonos Estoy aquí No, 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 vale Vale, a ver Vale, a ver Vale, aquí hay un C4 Eh No, no, no Eh, eh Que no, no, no Que no 12 segundos Me cago en todo, chao No, no No Si de chicos Vale, yo no voy a disparar Si no soy el traidor Vale, bien Ah, vale, va Bueno, el beso de antes Ya está Vámonos, nos podemos seguir Vámonos No sé Porque tengo, porque tengo 80 de vida, tío Te da un beso Eso no me mola un pelo, eh Bueno Era el beso del perdón, Willy El beso del perdón Vamos a hacer una cosa Vamos a buscar a Vegetta Sabes, que no está jugando No, no Le metemos un tiro en la cabeza Porque va a ser el traidor Vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo Vamos por ahí Yo estoy abajo A ver, a ver, a ver Soy inocente porque lo he mirado Ahora ya estoy con vosotros Ya vuelvo a jugar ¿Dónde vas, Willy? Ya está Mira, hacemos una cosa, mirad Ven aquí, ven aquí Eh, Vegetta, Vegetta, Vegetta Vale, mira Está aquí abajo, está aquí abajo Mira, mira, mira Fran Mira Ale Mira, estoy con Ale Me la quiere liar con los pinchos Estoy abajo con Vegetta Me la quiere liar con los pinchos Ahí te quitas vida Mira, eh, Ale Observa Para que veas que no le doy a los pinchos Vale Mira Ya está Es ese, es ese A ver, yo no quiero recibir ningún tiro Ni que caigan pinchos ni nada Ah, Vegetta Ay Vale, todo queda entre esos dos Y prefiero que voy a pillar Ya está, vamos a meter Ahí Nice Jajajaja ¿Quién es? Era el Ale ¿Qué tiraco? ¿Quién lo has matado? No lo sé Tú lo has matado, tú Venga, hasta luego Vegetta Que esto vale Vamos Vegetta, que quieres apretar el botón Eh, ¿están ahí? ¡Ah, yo lo ve! ¡Este! ¡El Alex! 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 Es Fran, es Fran, es Fran Hombre, Willy, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todavía murió, que cuéntame No, pues... Tampoco te creas Por aquí, no, ya está Te colereo ¿Tú qué tal? Yo vivía aquí Pasando el rato Ya ves ¿Nos ha disparado Frank? ¿Porque sí? ¿Entonces no estás muerto? Hombre, pues igual que tú Porque sí, porque sí, no Porque ya has abierto los pichos y estabas el primero Tú eres un pringón, macho Encima, ¿eh? ¿En serio? ¿Pero que no es él? ¿Que es Willy? En serio ¡Hala, tío! Ya me han delatado Tío, pero no lo sabe, tío, Alex No, no lo sabe, no Que vale, nos han matado a los dos Y dice... ¿Sabías o no? Uy Pero si nos han matado a los dos, eh El tío este... Solo queráis franquitud, tío O sea, ahora... ¿A Frank? Claro Si nos han matado los dos, aquí el tío Además, Vegetta lo ha descubierto En cuanto te ha visto en la maldita Guarida secreta esta Aquí no baja nadie, ¿eh? El ascensor no va nadie en el ascensor ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! Destrozaba yo la vida ¿Qué vas a destrozar tú, Andrés? ¡La vida, chaval! ¿Fran? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Yo estoy dando vueltas! No... ¿Pero qué leches? ¿Por qué no me funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué hay que decir, hermano? ¡Matillazo! No me funciona... Es la primera vez que me pasa... Esto le pasa a muchos hombres Tú, eso... ¡Qué chaputón! ¡No se mordó, eh! ¡No! Me he hecho la de Papá Noel, chaval ¡Ay! No, 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 no.